Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad espiral supersónica. Bien amigos, yo voy a utilizar el Concept 2 de 2019 del fabricante Rimac y le voy a poner un tuneo, el cual yo mismo he preparado. Y ahora nos vamos a acercar hacia donde está esta zona de velocidad y nos vamos a colocar justo como está mi cursor en el mapa. Vamos a empezar a acelerar y nos vamos a ir un poquito hacia la derecha para poder tomar correctamente la primera curva. Inmediatamente que entremos a esta zona de velocidad nos vamos a ir todo pegado a la izquierda, lo más que podamos, no importa que nos den ahí unos golpes, no vamos a dejar de acelerar. Y ahora nos vamos un poquito a la derecha, aquí vamos a bajar un poco la velocidad pero no vamos a frenar para nada. Aquí ya volvemos a acelerar con todo y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos. Yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!